En una de las fachadas del Colegio Santo Tomás de Aquino luce un enorme mural. Ha sido confeccionado por el artista urbano conocido como Vestror... ...y ha sido un encargo de Lampa de este centro. Está hecho en tonalidades semejantes al colegio, ¿no? Hay una variación de colores así, natilla, vainilla... ...y después hay colores cálidos, ellos están pintados como rojizos... ...también ha variado también para el violeta... ...para que tenga un poco también integridad... ...y digamos la parte femenina y la parte masculina... ...que es la que se encuentran en el mural y forman la pieza esta. Una niña y un niño jugando una partida de ajedrez... ...eso es lo que representa esta imagen y que guarda mucha relación... ...con la gran afición que existe en este centro por esta disciplina. Y surgió la idea del ajedrez, que está muy chula... ...es una idea que al final representa mucho a los niños y al centro... ...porque ellos practican mucho el ajedrez. El troncillo lo he puesto yo así a modo de decoración... ...y también para la foto final, porque ahí lo que hay es una placa... ...de un maestro que ya falleció hace tiempo... ...y lo tienen recordado en el centro. Confeccionarlo no le ha llevado mucho tiempo al artista... ...que ha tenido que enfrentarse, eso sí, a las dificultades... ...que se plantean siempre, que se trata de una obra... ...de grandes dimensiones y al aire libre... ...en este caso, hecha totalmente en spray. Podrían me llevado dos días, prácticamente... ...pero me llevó tres, casi cuatro... ...porque también era un mural bastante complicado... ...y después también a la hora de hacerlo y todo eso... ...sí que ha tenido su, digamos, su tarea... ...la máquina también, era una máquina que aquí... ...el muro este es que estorba bastante... ...y entonces pues, también la pared, como hemos estado hablando... ...todas esas cosas y factores que me han retrasado un pelín... ...la calor también, que ha sido una calor que... ...para morirse, y ya está. Un mural más que se incorpora a la ruta... ...con la que cuenta Estepona en muchos rincones... ...de su término municipal.